Muy bien, vamos a darle su mordidón, brazo a 90 grados, respectivo del taco, ¿no? Hace un 180 perfecto, acá la técnica de los 45 grados de inclinación de la cabeza. ¿Qué pasó, miñeros? Yo soy su regordeta majestad, el mero mero ñero tuitero, el rey del taco, el macho alfa lomo plateado, pelo en la mano, el chile del que pica, y el día de hoy venimos a probar la regla que dice que los de barbacoa no se van a la panza, se van directo al cora, ¿no? Y el consome, pues a las venas, esto es todo. Vámonos, vámonos a probar los taquitos de barbacoa en esto que es, dime cómo agarras el taco y te diré quién eres. Vámonos. Ya llegamos, ya llegamos a los tacos del tibu, ¿va? Taquichis de barbacoa de los chidos, mira. Ahí está el tibu. Saluda mi tibu, esto es todo. Vamos a ver cómo agarran el taco aquí, para ver si son expertos en la tacotería, ¿va? Yo siento eso, siento que se van al cora, porque es como calientito, ¿no? De entrada el consomecito, calientito así, como que no, cuando entra por tu boca, sientes como que te abraza por dentro. Entonces ahorita vamos a poner a prueba la regla, ¿no? Vámonos. Vamos a invadir, vamos a invadir, vamos a ver cómo se come en el taco, cómo le dan la mordida, cómo lo agarran, ¿no? Que también con el taco de barbacoa como que no hay tanta falla en el agarre, ¿no? Échale, hay salsa de la que pica, hay salsa de la que no pica. Ya se me está haciendo agua en la boca, ven nomás. Ahí está. Nótese que hay técnica, ¿no? La técnica perfecta, ¿cómo no? El taco haciendo, el brazo haciendo 90 grados con respecto a la mesa y la cabeza girada 45 grados, ¿no? Una experta taquera, estamos viendo de este lado. Ay, bien, ay, bien. Ay, no hay expertes, ¿no? O sea, pero bueno, es la esencia de la juventud, ¿no? De repente, no, te falta como expertes, no sabes cómo agarrar bien el calo, pero vas a aprender. Así es como aprenden los hombres, las mujeres también, cazando animales primero y ya después se echan su taco. Pueden atención porque el que es el taquero es el que sabe, sabe cómo debe de ir preparado el taco. Espera. Ah, Kiko, era. ¿Verdad? Era papá. Era más. Y qué mordidón le pegó, ¿no? Se acompañó de las dos manos, perdón, eso sí, te voy a decir, mi tío, eso me decepcionó un poquito porque el acompañamiento de las dos manos muestra como nerviosismo. Estás nervioso, te pongo nervioso. ¿Qué modalidades de tacos tienes, mi tío? Tenemos blandos, medios, dorados, volteados, con queso, sin queso. ¿Hay los light? Hay light, hay las ardillas de una tortilla, de dos tortillas, tripe de tortilla. Con queso dicen que siempre sabe mejor, ¿no? Ah, claro, claro. O sea, siempre que le agregas el queso. Oye, ¿de dónde sale la onda de que tiene que haber blandos, medios y dorados? Mira, principalmente es con los chiquillos. Los chiquillos son... Los chiquillos siempre es blando, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad conmigo, pues como casualidad, puede ser... Oye, un cliente me dijo, oye, ¿aún no he volteado? Digo, ¿cómo no te lo preparo? Yo ya había visto un dorado, ojo, ya van el taco. Y de repente me dijeron, oye, déjamelo ahí una media hora. Y de repente se funde todo ahí, tipo volcán. Y es otra chulada. Pero la historia real data de 1690, donde una señora estaba dándole tacos de barbacoa de comer a sus hijos, ¿no? En ese tiempo los barbacoa era guaguacua porque era de perro. Entonces, de repente se le cayó uno y se abrió y se quedó así. Se quedó ahí. ¡Ah, caray! ¡Ay, que así se lo trague, ¿no? Y se lo sirvió. Se lo sirvió, pero bueno, de serán, ¿no? Así estaba la montada de los chiquillos. Pero bueno, ahorita vamos a probar. Ahorita también lo vamos a hacer probar, ¿no? Dar el deguste primero de acá, la calidad de la cebollita guisada, ¿verdad? Aunque también la cebollita guisada le da un toque especial a los tacos de barbacoa. Vamos a prepararnos, vamos. ¡Qué deliciosidad! Es el tibu. Y tibu, si están en Zapopan, impresionante los molinos de acá te pueden encontrar toda la mano, ¿verdad? Ay, domingo, luego los traigo. Quiero el tibu. Comprobadísimo, comprobadísimo. La regla que dice que los de barbacoa se van directo al corazón, ¿verdad? Es como un apapacho para el alma de los chidos. Y si usted opina lo contrario, pues déjelo en los comentarios, ¿cómo no? Yo soy el mero mero ñero pitero, su regordeta majestad, el rey de los tacos macho alfa lomo plateado. Pelo en la mano y chile del que pica y nos vemos en el próximo. Dime cómo agarras el taco y te diré quién eres. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias!